Depende mucho de los resultados de San Piloto y de los recursos que tengamos en las escuelas, en los estados. Debe lograr el resto de la escuela para hacer las primeras evaluaciones. El próximo año lo que haríamos es convocarlos, capacitarlos y empezar a aplicarlos en donde tengamos la infraestructura del Estado. Prioridad, primero públicos. Y cuando vayamos avanzando tendremos la posibilidad de su privado. Iniciará luego el sector hoy, y espero que el lunes estén operando en las escuelas. Nos pidieron que estableciéramos dos programas prioritarios. Establecimos otros. Pero los prioritarios son, primero la certificación de los maestros de inglés como segundo idioma de la educación básica, con lo que llaman el certificado Santa Fe. Y segundo, establecer un consorcio de instituciones de educación superior, Chihuahua en Nuevo Mesa. Nos reuniremos en diciembre y en abril estarán presentando en su programa de trabajo.